Hoy es viernes 25 de diciembre y estas son las principales noticias. El anuncio de un plan estadounidense para deportar familias centroamericanas ha generado temor entre miles de indocumentados. Los primeros en ser expulsados serían los considerados como una amenaza para la seguridad nacional. El sepelio del mexicano que llegó a ser el hombre más obeso del mundo será privado. Los médicos evalúan la posible causa de su repentino fallecimiento. Mientras en el este del país se desarrolla la llamada Navidad Tropical, varios estados del centro y del sur enfrentan pérdidas millonarias por severas tormentas y tornados. Y conoceremos a un sacerdote mexicano que oficia misa con un revólver en la cintura y le envía un mensaje al Papa Francisco. Comenzamos. Feliz Navidad y bienvenidos a la edición nocturna. Los acompaña hoy Mariana Atencio. El anuncio de que el gobierno de Estados Unidos podría implementar un plan para deportar familias centroamericanas detenidas en la frontera el año pasado estremeció a la comunidad de indocumentados. Esta noche vamos a darles a conocer en qué orden serían devueltos a sus países de origen. Y Annie Pichardo tiene el tema. Tras el anuncio del diario The Washington Post sobre la campaña de deportación de cientos de familias centroamericanas que entraron sin documentos a Estados Unidos en el 2014, las reacciones no se hicieron esperar. Esa publicación dijo que el plan sería implementado por agentes de la Oficina de Inmigración y Aduanas en el mes de enero. Las redadas que pueden tomar lugar son las redadas de personas que fueron puestas en libertad y que nos aparecieron en las cortes, pero a esos lo tienen que buscar. Ello se ha demostrado, según la abogada Grisely Barra, en las más de 2.5 millones de deportaciones que se han realizado en el gobierno del presidente Barack Obama. Para tu calificar para asilo tienes que caer entre una de las cinco categorías y ninguna categoría es la pobreza. Me comprenden, ninguna categoría es yo quiero mejor trabajos. Y estas personas no pueden demostrar que ellos individualmente han sido destacados y perseguidos. Las autoridades federales, por su parte, señalan que su objetivo principal es proteger a todos los estadounidenses. Según el organismo, su plan es deportar primeramente a quienes sean considerados una amenaza para la seguridad nacional, para la frontera o pública, especialmente a terroristas, criminales convictos o personas involucradas en espionaje. Los próximos en ser expulsados serían aquellos con un amplio historial de violaciones migratorias, seguidos por quienes hayan sido acusados de violencia doméstica, explotación sexual, por conducir bajo la influencia de alcohol o droga, o cualquier otro delito que conlleve a más de 90 días de cárcel. Y por último, los inmigrantes con una orden de deportación. Todo el que llegue a esta frontera y diga yo quiero asilo, tiene el derecho de presentar su caso frente a un juez. Estas personas ya han perdido su caso, por lo tanto ya tienen la orden final de deportación. Pero hay quienes resaltan las medidas ejecutivas del presidente Obama, que han sido rechazadas y por las cuales organizaciones comunitarias continúan abogando, mientras exigen una reforma migratoria íntegra que beneficie a los casi 12 millones indocumentados que viven en los Estados Unidos. Cabe mencionar que aquellos en proceso de deportación podrían detener el caso, apelando a la decisión de la Corte de Inmigración siempre y cuando tengan una razón humanitaria. Para ello, deberían buscar la asistencia legal de un abogado u organización sin fines de lucro para que los ayude a presentar el recurso. Desde Nueva York, Eni Pichardo, Univision. Hablando de deportaciones, se cuentan por miles los veteranos de guerra del Ejército de Estados Unidos que terminan deportados a su país natal. Las razones son diversas y ellos admiten que han cometido errores que ahora los mantienen separados de las familias que ya tenían en este país. Por eso luchan para lograr que los acepten de nuevo en territorio estadounidense. Pedro Ultreras nos presenta las experiencias de tres de ellos. Estas son mis medallas que recibí cuando estuve en el militar. Frank de la Cruz guarda sus medallas, uniforme y fotografías de la Armada de Estados Unidos como valiosos tesoros. Hasta aquí fui yo, hasta el Golfo Pérsico. Él es un veterano de la guerra del Golfo Pérsico, donde defendió la bandera de Estados Unidos. Pero hoy, Frank vive en Ciudad Juárez, México, deportado del país por el que arriesgó su vida. La familia de Frank emigró a El Paso, Texas, cuando él tenía seis años. A los 18, se enlistó en el ejército. Duró cuatro años en la naval y tres y medio en la Guardia Nacional. Nunca más regresó a México, aunque seguía siendo residente legal. Yo sentía americano, me sentía un americano. Tras salir del ejército, Frank enfrentó problemas emocionales y cayó en el alcohol. Recibió tres multas por conducir ebrio, le quitaron su residencia y lo mandaron a México. Vengo para Ciudad Juárez y no conozco ni las monedas, no conozco las calles, no tengo en dónde quedarme. La historia de Frank de la Cruz es una de miles de veteranos del ejército estadounidense, a quienes deportan con frecuencia, dice Héctor Barajas, también veterano deportado. No nomás somos mexicanos, sino somos de muchos países que sirvimos legalmente en los Estados Unidos, pero por alguna falla nos deportaron. Héctor llegó de niño a Estados Unidos y fue miembro del grupo élite de paracaidistas. Hace seis años lo deportaron a Tijuana. Después del ejército tuve problemas con alcoholismo, adicción, y estuve en un vehículo donde alguien disparó una arma. No dije quién fue, entonces me pusieron los cargos a mí. En Tijuana creó la organización Casa de Apoyo para los Veteranos Deportados, en la que ayuda a otros veteranos a adaptarse a su nueva vida, mientras luchan por que los acepten de nuevo en Estados Unidos. Estamos formando un comité en San Diego para tratar de cambiar la legislación, vamos a pedir U.S. nationality, nacionalidad americana. El gobierno de Estados Unidos sí hace una excepción para que los veteranos deportados eventualmente regresen al país que ellos consideran propio, pero eso es hasta que mueran, para que sean sepultados en un panteón militar y se les rindan los tributos correspondientes. Pero ellos no quieren esperar hasta entonces. Sigo soñando en regresar a mi país. No importan los años que pasen fuera de Estados Unidos, para ellos sigue siendo su país y continúan soñando con regresar en vida, dice este otro veterano también deportado a Juárez, México. Mis padres están enterrados en Estados Unidos, mis tíos, mis tías, toda mi familia está en Estados Unidos. Lo quiero. Siento que es mi país y no regresar es algo fuerte. En Juárez, México, Pedro Ultreras, Univisión. Salvo por las nevadas que han bloqueado pasos montañosos en el noroeste, el presente invierno boreal luce más bien como un verano tardío en la mayor parte de los Estados Unidos. Si los tornados en estados del centro y sur no fueran suficientes, se le suman las temperaturas subtropicales en la Gran Manzana y el distrito de Colombia. Juan Carlos Aguiar nos tiene más sobre el dislocado clima en esta Navidad. El calentamiento global parece tomar fuerza con el extraño clima que azota a varias regiones de Estados Unidos. En Nueva York, la temperatura ronda los 65 grados, algo inusual para fin de año, cuando lo normal es que el frío invierno domine a la Gran Manzana, incluso con nevadas. Esta Navidad tropical, como la han llamado, también se siente en Washington y parte de la costa este. De abrigos y bufandas, se pasó a shorts y camisetas. Yo estaba esperando a tener que llevar un montón de capas. Siempre ha sido como un sueño tener una Navidad blanca. Así que es un poco decepcionante, pero así está Nueva York, dice esta turista. Un fenómeno que no es solo de frío y calor. En el centro y sur del país, casi una treintena de tornados ha golpeado a Illinois, Mississippi, Tennessee y Arkansas. Pérdidas millonarias, muertos y decenas de heridos dejan estos vientos de gran fuerza y altas velocidades. El último golpeó esta noche en Birmingham, Alabama. Cuando te dicen que te cubras, te cubres. Agarré a mi hijo y le dije, vámonos. Estábamos en el pasillo y los vientos arrancaron la mitad de la casa hacia afuera. Rompieron la ventana, rompieron toda una pared en la parte de atrás. Mientras tanto, bajas temperaturas y fuertes lluvias, acompañadas de insólitas nevadas, han sorprendido a los habitantes del desierto de Mojave, en California, y a Las Vegas, donde solo ha caído nieve en esta época en tres ocasiones en los últimos 100 años. Según los expertos, la ola de calor que se registra en la costa este ha contribuido a la formación de los tornados, ya que estos son frecuentes en las regiones del sur del país, pero en la primavera, y muy raros en esta época del año. Mariana, regreso contigo. Gracias, Juan Carlos. La batalla del mexicano Andrés Moreno Sepúlveda, la batalla que libró contra la obesidad, llegó a un trágico final esta Navidad. No hay detalles precisos sobre las causas de la muerte del hombre que fue estoico y valiente en esa lucha. Sabemos que será sepultado en Navajoa, Sonora, donde estudió otro famoso mexicano, Fernando el Toro Valenzuela. Adziri Cárdenas, quien siguió durante meses su tenaz esfuerzo, nos cuenta su triste final. Sin poder digerir la noticia, pero ya preparando sus funerales, es como se encuentra la familia del mexicano Andrés Moreno Sepúlveda, considerado el hombre más obeso del mundo. La familia ahorita está cansada, está obviamente muy dolida, la mamá tiene problemas de presión, y obviamente con esta noticia, es una noticia que nadie quiere escuchar nunca. Quien habla es Carmen Palacios, publicrelacionista del doctor José Castañeda, médico bariátrico que encabezó la cirugía de su reducción de abdomen el pasado 28 de octubre. Palacios, quien se encuentra en Hermosillo y apoya a la familia en los trámites funerarios, dice que sus restos no descansarán en Ciudad Obregón, donde esta mañana perdiera la vida. Los funerales van a ser en Navajoa, por decisión de la familia, van a ser privados, ellos ya están muy cansados de todo esto. Ayer, durante la cena de Nochebuena, el hombre de 38 años, no manifestó algo anormal. Fue hoy muy temprano, cuando dijo no poder respirar, y luego sobrevino un infarto fulminante. Debido a que su muerte no estuvo relacionada con hechos violentos, no se le practicó necropsia. Sin embargo, médicos especialistas consideran que la falta de movilidad, pudo haber contribuido a la formación de un coágulo, que explicaría su falta de aire y posterior infarto. Los últimos días, Andrés se resistía a caminar. Veníamos tres personas dando maniobras, uno ventilando, el otro, la persona dando lo que es el masaje cardíaco, y otro manteniendo la vía aérea abierta. Andrés llegó a Guadalajara en octubre pasado con un peso de 770 libras. Hace apenas 22 días, logró ponerse de pie tras tres años postrado y demostrar que había bajado 141 libras. Salvo que los funerales se llevarán a cabo en Abojoa, Sonora. Familiares de Andrés no han querido revelar ningún otro detalle y todo sucederá mañana sábado. En Jalisco, México, Atsiri Cárdenas Camarena, Univisión. Cambiando de tema, numerosos clientes de la empresa de entregas FedEx acudieron a redes sociales para manifestar sus quejas por no recibir a tiempo sus paquetes para las fiestas navideñas. Voceros de FedEx explicaron que entre las principales razones de la demora se halla en un exceso de compras de última hora y el mal tiempo que azotó a varios estados del país en los últimos días. El Papa Francisco pidió durante su tradicional mensaje navideño que el pueblo colombiano continúe buscando con tesón la paz. Y veremos qué contestó un cura mexicano cuando se le preguntó quién le había dado permiso para portar armas. En su mensaje de Navidad, el Papa Francisco habló hoy de paz y esperanza para las naciones en conflicto y habló a favor de aquellos países que intentan encontrar cómo poner fin a sus guerras internas como Colombia. Que la alegría de este día ilumine los esfuerzos del pueblo colombiano para que, animado por la esperanza, continúe buscando con tesón la anhelada paz. En este día de Navidad, el Santo Padre también impartió la tradicional bendición urbi et orbi, o sea, a la ciudad y al mundo. Seguimos en el tema religioso con motivo de la Navidad. En varias ciudades del mundo, millones de personas escucharon sermones sacerdotales sobre las posibles causas que están generando actos terroristas. Una de ellas fue en Los Ángeles, donde el arzobispo José Horacio Gómez pidió hoy a los feligreses un esfuerzo para perdonar y buscar la manera de ser mejores día a día. Gonzalo Alvarado estuvo allí. Por la paz de nuestras familias y también especialmente hemos de rezar por todos los que están solos. La crisis en el Medio Oriente, la pobreza y el terrorismo continúan dejando muertes y secuelas de dolor. El arzobispo José Horacio Gómez dice que es la pobreza espiritual y material la que conduce a que muchas personas se refugien en actos de terrorismo, tomando en cuenta el tiroteo en San Bernardino que cobró la vida de 14 personas. Yo creo que es muy importante que todos tengamos la oportunidad de tener una vida mejor, que cada país, cada sociedad nos ayude a mejorar humanamente y desde luego también que todos tengamos una conciencia más grande de la importancia de estar cerca de Dios y ayudar a los demás. Al mismo tiempo, el arzobispo Gómez le pidió hoy a los feligreses durante la misa de Navidad en la Catedral de Los Ángeles aprovechar el día del nacimiento del niño Jesús para reflexionar, perdonar y buscar la manera de ser mejores día con día. Y esta Navidad nos tiene también que llevar a pensar más en el valor tan grande que tiene nuestra fe, nuestra cercanía con Dios. El arzobispo José Gómez reiteró que esta es la Navidad del jubileo de la misericordia, es decir, del año del perdón. Un periodo importante para la Iglesia Católica ya que le permite a los feligreses un periodo de remisión de pecados y reconciliación. En Los Ángeles, Gonzalo Alvarado, Univisión. Hay en México toques mundanos que matizan la experiencia religiosa de algunos feligreses. Los de una parroquia en Monterrey, en el estado de Nuevo León, por ejemplo, tienen a Lady Padre, que baila frente al altar. Pero en el estado de Michoacán la inseguridad es tal que un párroco oficia misa con un revólver al cinto. Andrea González, desde Michoacán, nos dice más del llamado Padre Pistolas. Ya nadie me conoce por mi nombre, puro Padre Pistolas. Su nombre es Alfredo Gallegos Lara, aunque pocos en el pueblo de Chucandrio, Michoacán, lo saben. Aquí lo conocen como Padre Pistolas, pues ni siquiera para oficiar misa se quita el revólver que carga en la cintura. Dice que lo hace por la inseguridad que se vive en el estado. Nacido en Taremoro, Guanajuato, Alfredo Gallegos llegó a Chucandiro hace más de 10 años. Y aunque su estilo para dar misa es muy peculiar, ha sabido ganarse el cariño de la gente. Entonces, la usiste abandonada como un perro. La mayoría de las personas lo conocen como es, pero pues es buen padre porque él ayuda mucho en muchas cosas. Alfredo Gallegos dedica su tiempo a embellecer los templos de Chucandiro. También construyó un bachillerato para los jóvenes del lugar, así como carreteras y hospitales. Porque creo que la vida humana vale mucho y lo demás vale más. Hay veces que me he quedado con una bicicleta, hay veces que hasta la navaja y las botas se ha vendido. Este es el templo de San Nicolás Tolentino que el padre Pistolas cuenta que encontró en ruinas cuando llegó a Chucandiro. Hoy se ha encargado de conseguir apoyos económicos para remodelarlo y planea tenerlo listo en unos dos años más. Respecto a la visita que el papa Francisco hará en febrero próximo a Morelia, Michoacán, el padre Pistolas envía un mensaje a su santidad. Me gustaría que regañara a los obispos mediocres que tenemos en México, que no hacen nada por los pobres y ojalá que le diga a Peño Nieto que ya no se ensucien las manos de sangre. Desde Chucandiro, Michoacán, Andrea González, Univisión. La Navidad de una niña de Milwaukee no la llevó a un hombre de traje rojo, sino a hombres vestidos de azul y a bordo de patrullas. La historia al regresar. Sí, Darriana, sí hay un Santa Claus. La policía de Milwaukee respondió a la carta que Darriana de Boe escribió a Santa Claus pidiendo ayuda porque su familia no tenía para un festejo. Como otras cartas no tuvieron respuesta, Darriana pidió a la policía que se asegurase de que Santa recibiera la suya. Los agentes pusieron manos a la obra. Darriana y su familia disfrutaron entonces de una suntuosa celebración navideña. Patrullas en lugar de trineos tirados por renos y agentes vestidos de azul en lugar de duendecillos cumplieron el encargo. Con eso nos vamos de parte de todos aquí en el Noticiero Univisión, del equipo detrás de cámaras, los productores y esta, su servidora. Que pasen una feliz Navidad y gracias por confiar en Univisión. El Tuca, el Piojo, Vergara, Garrido, Chícharo, Cacayas y el Puig son algunos de los protagonistas que marcaron pauta en este 2015 en el mundo de los deportes y aquí en Contacto Deportivo. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Lindsay Cassinelli y el Conde K le dan la bienvenida a esta edición especial de Contacto Deportivo donde repasamos las mejores entrevistas del año y comenzamos con quién, Lindsay Cassinelli. Con quién ha sido para muchos el técnico de este 2015, el que se llevó los aplausos después de llevar a México a conseguir ese boleto a la Copa Confederaciones. Por supuesto me refiero al Tuca Ferretti y nuestros compañeros Félix Fernández y Edgar Martínez platicaron con el portugués después de esa victoria. México 3 a 2 dándole brillo, mucho brillo a esta corta etapa de Ricardo, el Tuca Ferretti como director técnico. Realmente quien consiguió todo esto fueron los jugadores que hicieron en la cancha principalmente en este partido contra Estados Unidos las cosas que saben hacer y que ellos pusieron todo, todo, todo de su parte en este partido durante 120 minutos para que ganaran y esta alegría que hoy en día todos sentimos. Se te ve que has disfrutado esta segunda etapa con Selección Nacional porque te acuerdas que tuvimos hace algunos años y que todavía vas invicto. Pero te la estás disfrutando de manera especial, ¿no? Sí, naturalmente que es una cosa muy bonita esta oportunidad que Decio y Memo me dieron y que naturalmente sí la he disfrutado bien y la he disfrutado también porque he encontrado un grupo de jugadores sensacionales de verdad en todos los sentidos desde el más con más trayectoria como es Rafa Márquez hasta el más joven pues hicimos una buena química y la verdad en todo momento me he sentido muy a gusto creo que somos muy pocos los entrenadores que tenemos este orgullo ¿no? de que una persona como Miguel Miguel Varón te apoye en ese sentido ¿no? Entonces gracias Félix que también estos muchachos me hicieron la verdad el tiempo que he estado aquí con ellos me hicieron que todo esto sea posible. En primer lugar lo que quitamos fue la presión la obligación de tener que ganar por el gran mito de que somos los gigantes esto en primer lugar fue lo primero que buscamos quitar hoy en día no hay gigantes y si vemos Argentina en casa pierde Brasil va a Chile pierde y dices entonces ¿por qué tenemos que meternos esto encima? A lo mejor hace años la disparidad futbolística que había entre México y los otros países sí estaba a pie hoy no hoy no se puede decir esto no podemos decir de Jamaica Panamá Trinidad Estados Unidos ¿cómo podemos decir que somos los gigantes cuando estos países han progresado una enormidad? ¿y por qué progresan? porque hoy la cantidad de información que tenemos para mejorar es infinita y ellos pues naturalmente han aprovechado ¿qué fue lo que te orilló a no aceptar Rusia? ya sé que no lo va a aceptar pero que le expliques al público por qué no cuando creo que hubiera sido un técnico idóneo para conseguirlo y lograr un gran mundial porque desde un principio yo tengo el compromiso con mi institución con Tigres y naturalmente yo ya llevo cinco años con ellos y tengo tres años más de contrato si hablamos de esto Enrique Félix de que en México a un entrenador los procesos no se mantienen y Tigres me lo está dando ya tengo cinco años y tres años más yo no puedo defraudar esta confianza ¿pero estás de acuerdo que hoy eres el técnico de moda y el consentido y cualquier el mínimo accidente que sea con la selección todo el mundo va a voltear a gritar tuca tuca yo espero que no Félix yo espero que el proceso que venga naturalmente sea muy positivo tenemos que apoyar todos la verdad poner nuestro granito de arena todos en donde estemos y naturalmente que ahorita pues hay muchos comentarios entiende pero yo no me los creo de ninguno de verdad de ninguno yo creo que nosotros como entrenador hay un apoyo de directiva y resultados de jugadores es lo que te puede dejar sentado tranquilamente en una silla los distintos intereses que hay de jugadores Gracias.